Noticias alentadoras desde los laboratorios de Moderna. La farmacéutica anunció que su fórmula de vacuna para niños entre seis meses y cinco años de edad registra una efectividad similar a la proporcionada a los adultos. Y la muy buena noticia es que cumplimos con el criterio principal de valoración de ese estudio, lo que significa que la vacuna proporciona el mismo nivel de protección contra COVID en niños pequeños que en adultos. El ensayo clínico se practicó en casi 5.000 infantes y 11.000 médicos pediatras aproximadamente, localizados en Estados Unidos y Canadá. No obstante, la investigación determinó que la vacuna es menos eficaz en casos con la mutación de la subvariante de Omicron en comparación a los linajes anteriores. Ahora se espera la petición de la FDA para el uso autorizado en este rango de edades durante las próximas semanas. En los hospitales pediátricos se vieron muchos casos de COVID-19 este último invierno. Y la buena noticia es que tenemos todos los motivos para creer que la vacuna evitará todos esos resultados o la mayoría de ellos. Moderna formuló su anuncio mientras expertos en salud pública advierten sobre el incremento de nuevos casos de la subvariante de Omicron B.A.2. Los centros para el control y la prevención de las enfermedades informaron que uno de cada tres casos en la nación corresponden con esta versión del coronavirus. El riesgo sucede al producirse movilizaciones en todo el país a causa del receso de primavera en el sistema escolar y eventos turísticos importantes que son retomados, como el Festival Nacional de los Cerezos en Flor en Washington. El riesgo es menor ahora. No se ha ido, pero es mucho menor de que B.A.2 llegue. Así que es un buen momento de estar acá, en el que podemos disfrutar del clima, disfrutar de lo hermoso. Según los CDC, los incrementos de nuevos casos con esta subvariante se registran en estados localizados hacia el noroeste del país. José Pernalete, Voz de América.